Piensa en un pase más, lo termina haciendo muy bien, después obviamente la definición de Clifford mucho mejor, pero lo cantábamos nosotros, ¿no? Braco, peleaba Ronceros, que cobró el árbitro, Juan José, que fue con las dos piernas para adelante. La primera falta de Los Santos. Gracias Miss, Clifford, ahora con Atilio Muente. Juega con Aloncito Rey, cortita para Atilio, a un solo toque, Clifford Seminario. Sidney, va Pfeiffer, va Pfeiffer, el pase largo, Goya, le pega José, golazo, 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 sí, 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 golazo, 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 para que lo repitan todo el partido, golazo de Clifford. Gol, New Athletic. Qué golazo, qué golazo, y otra vez lo que decía de Goya, Goya se apoya de primera y después viene esta definición genial de Clifford Seminario. No, que lo habíamos marcado nosotros, es el hombre más importante y más peligroso y tal vez de los mejores del torneo, a esta altura me parece que es de los mejores del torneo. Clifford Seminario, que termina resolviendo de taco, insisto, bien por Pfeiffer, bien por Goya. Goya que estaba en el área chica, pero como estaba de espaldas, no se quiso complicar la vida, se apoya con el compañero que viene de frente y después obviamente la resolución de Clifford Seminario es majestuosa. De los goles más bonitos me parece que tenemos hasta ahora en la Copa Liendas, golazo de Clifford Seminario. Cate Carranza. Que para mí, humilde opinión esto, para mí lo podríamos ver tranquilamente los fines de semana. Tranquilamente. Tranquilamente lo podríamos ver los fines de semana de Clifford Seminario. El loquito Zamora caía y juega rápido y se equivoca Roberto Silva y se viene Cate Carranza, la pelota para Pfeiffer, Pfeiffer, Pfeiffer. Salida rápido Espinosa, el pivoteo de Silva.